El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez afirma que mientras no se ejecuten unas elecciones que gocen de legitimidad, siempre va a haber una posibilidad de hacer ajustes a la ley electoral y uno de ellos es la observación electoral, entre otros puntos. Yo sí creo que mientras no se ejecuten las elecciones que no gocen de la legitimidad del pueblo nicaragüese y del reconocimiento de la comunidad internacional, siempre va a ser posible hacer algunos ajustes. Cada vez el margen de maniobras y las materias sobre las que pudiera reformarse se disminuyen, lógicamente. Pero siempre es posible, nada impide, por ejemplo, que se asegure la observación electoral. No le veo ningún problema yo por darle un ejemplo. Si se reforma la ley electoral y se asegura, se garantiza que va a haber una observación electoral como la que ha habido siempre, por lo menos hasta el 2008, eso creo que contribuiría significativamente a un mejor proceso electoral o por lo menos un poquito más confiable para todos. Yo no veo ningún problema que eso pueda aprobarse relativamente rápido. Si, por ejemplo, se le eliminan la facultad a la Policía Nacional de autorizar algunos mítines de campaña electoral y se vuelve al estatus en que era el Consejo Supremo Electoral que las autorizaba, yo tampoco le veo mayores problemas a eso. También afirma que se puede derogar la ley 1055. Y además de que está siendo aplicada de una manera bastante discutible, por decirlo menos, cuando no abiertamente, contrario a los derechos constitucionales, a las garantías procesales, a instrumentos de derechos humanos, etc. La verdad es que ahí se están reenviando a unas leyes de naturaleza penal de tal manera que se restringen los espacios de participación electoral, tanto de partidos políticos como de individuos que opten a candidaturas. ¿Eso se puede derogar? Noticias 12, Darlene Tellez Gracias. Gracias.